Hola, espero que estéis bien y que sigáis progresando con la guitarra. Quería como siempre daros las gracias por vuestros comentarios y clics en me gusta. Bueno, en este vídeo vamos a ver el picao, complaciendo así la petición de un suscriptor, el niño de la tejera, al que saludo. El picao va a estar incluido en una lista de reproducción que se llama técnica de la guitarra flamenca, donde iremos añadiendo otros recursos como rasgueos, alzapúa, trémolo, etc. Pienso que cuando empezamos, la técnica se debería aprender siguiendo más o menos un orden de dificultad. Así empezaríamos por los rasgueos, después pulgar, punteo, arpegios, alzapúa, picaos, trémolo, etc. Pero tampoco tiene que ser un orden rígido y lógicamente se pueden ir haciendo varios a la vez. Es comprensible que nos fijemos en el picao ya que es un recurso técnico que destaca cuando tocamos y que todos queremos hacer. Así es que vamos a ver algunos puntos importantes para picar bien. Bien, primero la colocación de la mano, que debe empezar por levantar el codo, buscando que los dedos estén más o menos perpendiculares a las cuerdas y subiendo la mano entera mientras subimos de cuerdas. Vamos a hacer que estamos haciendo algo aquí con el codo bajado, ¿ves? Y ahora quieres picar y hacer. Fíjate, ya hemos subido el codo. ¿Has visto cómo hemos subido el codo y la mano va subiendo a la vez? Vamos a hacerlo lento. Estamos tocando así, cualquier cosa. Mira, ya hemos subido el codo. ¿Has visto? Y la mano va subiendo conforme vamos subiendo de cuerda hacia arriba. Eso sería lo primero, el codo y buscar la colocación en la mano. Porque muchas veces estamos tocando de pulgar, con el codo bajado, ¿ves? O estamos de arpegio. ¿Has visto lo importante que es el codo? Muy bien, pues lo segundo importante sería no saltar. Ahora lo explicamos, pero empezamos diciendo que el picao se hace normalmente con dos dedos, con el índice y el medio, que van pulsando uno cada vez, como si fuesen andando o corriendo. Al principio, cuando uno lo intenta, suele repetir dedo, sobre todo al saltar de una cuerda a otra, y eso es lo que debemos evitar. O sea, si tú quieres hacer esta escala, por ejemplo, y tú empiezas con el índice, ya tienes el índice preparado para atacar la segunda. Eso sería saltar, fíjate cómo lo hacemos. Tieres el índice y pulsas dos veces con el índice. Eso sería saltar, eso sería hacerlo mal. ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Pues fíjate, vamos a empezar esta vez con el medio. Así es que subas o bajes, siempre tiene que ir un dedo y otro dedo. Y no saltar. Lo tercero en el picao tiene que ser los descansos. Antes de ponernos a hacer escalas rápidas, tenemos que ser conscientes de que el picao se trata de un ejercicio físico de gran intensidad y que por tanto tenemos que tomarnos nuestros descansos y hacer estiramientos antes y después. Todo esto para evitar lesiones como tendinitis, que serían un problema grave, ya que son dolorosas, tarda mucho en curar y te atrasa mucho en tu aprendizaje. Como cuarto punto, tendríamos que hacer un ensayo progresivo, en velocidad, ayudándonos de un metrónomo en los toques de compás y buscando el mínimo movimiento de los dedos índice y medio para no perder tiempo. Así empezaremos con poca velocidad y la iremos aumentando siempre que no fallemos. En quinto lugar, vamos a ir aumentando el número de cuerdas con las que vamos subiendo. Al principio, haremos picados con dos cuerdas, luego con tres, cuatro, cinco para terminar con seis. Con dos cuerdas, por ejemplo, podríamos hacer el picado de entre dos aguas. Este picado se hace con dos cuerdas. Así tenemos que hacerlo al principio despacio, porque así nos acostumbramos a bajar. Después, podíamos hacer también llegando hasta la tercera cuerda. Por ejemplo, con esta falsetilla de garrotín que también tiene ligaos. y esta lentamente sería así, como si menor. con cuatro cuerdas, o llegando hasta la cuarta, podemos hacer este remate de Mariana o de Tientos por Mi. Terminamos de hacer algo. Y te voy a decir cómo es. Este sería el remate de alguna falsetilla. En los picados, lo más normal es llegar hasta la quinta o la sexta cuerda. Hasta la quinta, podemos hacer este remate de falsetas de alegrías por Do. Y ya sabes cómo va. O podíamos hacer esta escala de Sole A por medio. etc. ¿Y cómo va esto? Pues mira, ponemos en vez de este Sol séptima, vamos a poner este. Lo agregamos. Y después del seis. ¡Vamos! Con seis cuerdas podríamos hacer esta escala de soleá. Por arriba, después del tiempo tres. Fíjate cómo lo hemos hecho. Esta escala te permite acentuar claramente. Este sería el seis, este sería el ocho y el bajo sería el diez. Muy bien. También podríamos hacer hasta la sexta una escala de granaina donde repetimos cuerdas. Entonces, repetimos es, por ejemplo, que hacemos cero, uno, tres, uno, cero, ¿vale? Tres, uno, cero, uno, tres, volvemos a repetir toda la cuerda, ¿no? Eso es repitiendo cuerdas. Y esto sería, por ejemplo, por granaina. Esto despacio y partiendo de seis séptimas sería. Bueno, otro punto importante sería atacar con el mismo dedo. Pero existe la posibilidad de que busquemos la forma de pulsar las cuerdas al subir siempre con el mismo dedo. Una forma sería pulsar la segunda con el índice, con lo cual la tercera y la cuarta empiezan con el dedo medio, la quinta otra vez con el índice y la sexta con el medio. O sea, si tú te buscas la forma de que atacas aquí en la segunda con el índice, tienes... Has empezado en la segunda con el índice. La tercera, medio. Cuarta, medio. Quinta, índice. Sexta, medio. Entonces, puedes hacer otras escalas y va a resultar lo mismo, porque las notas que das prácticamente en cada cuerda es la misma. Si lo haces por mi... Es lo mismo, tú fíjate. ¿Ves? Hemos atacado la segunda con el índice. Medio, medio, índice, medio. ¿Vale? Y así te puede pasar con cualquier escala. Con la escala de Sol. En fin, esto sería una posibilidad. Puede ser que esto al principio facilite las cosas. Aunque sería más completo hacerlo de las dos maneras. Es decir, atacando la segunda también con el dedo medio. No haciéndolo con el índice. Entonces, tú haces así. Ya hemos atacado con el medio. Este con el índice. ¿Vale? Ese sería al revés, todo. Respecto a los tipos de picados, ya has visto que las escalas pueden ser lisas para arriba, incluso con bajos o con algún ligado. Aquí van todas las notas seguidas. O pueden ser hacia abajo. Otro tipo de picado que ya hemos visto sería doblando, o sea, y de vuelta en la cuerda. Por ejemplo, lo podemos hacer con este picado de alegría. Fíjate cómo va doblando cada cuerda. Bueno, dobla, segunda, tercera y cuarta. También hay picados que van saltando. Esto significa que las notas no van seguidas. Sino que hay saltos. Fíjate que podríamos hacer así. ¿Ves cómo vamos saltando? Un buen ejemplo de esto sería el final de Sólo quiero caminar. Bueno, ya veis cómo hay algunos saltos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Ves cómo va saltando? También podría haber picados con una cuerda al aire. Sobre todo se utiliza la primera cuerda. Como este picado por alegrías. Fíjate cómo va este picado. Más despacio. Y también puede haber un tipo de picado. Que sea mezclando varias formas. Ahí hemos mezclado. El repetir hacia atrás. Con doblarla entera. Otro para atrás. Bueno, ya sabéis que lo fundamental para hacer picados es controlar la velocidad y la intensidad. Tomar suficientes descansos y darnos tiempo necesario para progresar. En fin, espero que vuestro picado mejore y que esto sirva y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!